En este día continuamos diciéndole a Él, gracias Dios por lo que haces por mí. ¿Cuántos pueden darle muchas gracias en esta mañana a Él? Amén, Él es signo de ser alabado. Aleluya. Aleluya. ¿Quién se es por mí? ¡Damos gracias a Él! Aleluya. Muchos sin hogar viviendo en las calles, adicciones, drogas no la pueden vencer. Asalto, muerte, inseguridad se vive, más su mano se extiende a mí, proteger. Gracias Dios por lo que haces por mí. Y damos gracias solo a Él. Pudiera ser yo, sin cantar, sin comer, sin ropa. Solo yo aquí, sin amigos, número mal, final trágico. Y no me pareció que me pasara a mí, cada día por su gracia. Y siempre me sorprende a mí, cada día por su gracia. Yo quiero desgraciar a Dios por lo que haces por mí. Pudiera ser yo, sin cantar, sin comer, sin ropa. Solo yo aquí, sin amor, número mal, final trágico. Y no me pareció que me pasara a mí, cada día por su gracia. Y no me pareció que me pasara a mí, cada día por su gracia. Yo quiero desgraciar a Dios por lo que haces por mí. Yo quiero decirle gracias a Dios por lo que haces por mí. Te damos gracias a Dios, gracias a Dios por lo que haces por mí. Damos gracias a Dios en este día, amén. Damos gracias a Dios por su misericordia y por su gracia eterna. Porque tenemos una oportunidad nueva de vida en Él. Damos gracias a Él por todo, por todas las cosas buenas de nuestras vidas. Gracias, 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 gracias Jesús. Gracias, 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 gracias Jesús. Por su poder, por proveer, cada hora, que salve por su amor, por su poder, por proveer, cada hora. Por su poder, 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 por su poder Dios, por lo que haces por mí. ¡Gracias a Dios! Dios, por lo que haces por mí. ¡Halleluya!